¿Qué es la carrera de Historia? Hablar de los inicios de la carrera, cuando uno eligió la carrera de Historia, eran tiempos difíciles, estamos hablando de 1980, mitad del proceso militar, éramos compañeros que hablábamos poco, pero pudimos acompañarnos mutuamente. Fueron tiempos duros, pero tiempos que al final de nuestra carrera se iniciaba un movimiento de recuperación de la democracia, donde todos empezamos a participar de alguna forma en algún que otro movimiento político, y eso lo hacía interesante. También hacer la apertura inicial de una carrera nos llevaba a que no entendiéramos muchas cosas, profesores nuevos, profesores que venían de La Plata, profesores que estaban en el Río Cuarto, el ensamble que nos costaba entender, porque nos llevó mucho tiempo entenderlo, con orientaciones distintas, y uno tenía que remar con esas dos orientaciones distintas hasta que se nos aclarara un poco el panorama. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!